No es fácil encontrar a alguien que en los primeros compases del nacimiento del grado de Ciencias Ambientales decidiera estudiarlo. Porque honesta y sinceramente, ¿a qué sonaba eso? ¿Y qué personas podían querer estudiar semejante grado y semejante conocimiento? Bueno, pues hoy os invito a conocer a Rosa Campos, una mujer que muy pronto vio que ese podía ser un camino a estudiar, a evolucionar y que hoy está al frente como directora general de Citi, la empresa de movilidad y car sharing. Parece que su decisión fue acertada. Pasad conmigo a conocerla. Sois la unión de Renault y Ferrovial, con lo cual no sois una empresa que nace desde cero, no existíais en ningún lugar, un grupo de gente que se junta, sino que juntáis dos ámbitos, el de la logística, un montón de conocimiento ahí y al mismo tiempo el de la automoción. Digamos que lo hacéis desde dentro. Pero la pregunta difícil es la que viene ahora. Todo esto era simplemente para poner en contexto. ¿Más fácil o más difícil? Poder contar con un socio como Renault, fabricante de coches, líder en seguridad, en vehículo eléctrico y a la vez combinarlo con la capacidad y la solidez de una empresa como Ferrovial es sin duda un reto y una gran ventaja. Al menos desde el inicio considero que lo es. Como entenderás, ambas empresas tienen sistemas, herramientas de gestión, procedimientos definidos y contrastados durante años de actividad. Citi es un modelo de negocio totalmente nuevo. Empezamos prácticamente de cero y entonces a diario nos seguimos encontrando con retos que creo que hacen que se replantee o que el enfoque tenga que ser diferente a quizás la gran empresa tradicional que hay por detrás. Ese es el gran reto y el gran desafío para Citi a día de hoy y que nos inculca una gran responsabilidad de seguir mejorando la vida de las ciudades a través de esos socios y de la propia novedad del negocio. Yo creo que hoy en día nos encontramos ya a personas más exigentes cada vez con el tema de medio ambiente, con el uso racional o eficiente de los recursos y en este sentido a la gente sí le importa conducir un coche 100% eléctrico frente a un coche de combustión y hay gente que nos elige simplemente por eso. Es cierto que hay una concienciación por detrás que nos permite a un servicio como Citi llegar y crecer, porque de verdad la gente entiende que es algo bueno. El momento en el que empiezas a presumir de que utilizas el car sharing en vez de presumir de que te has comprado el coche. Es el cambio radical de cara a nivel social inclusive. Creo que es un tema de conciencia social. La movilidad quizás ha llegado de una forma más rápida que en otro sector o tratamos de movernos a una velocidad más rápida, pero todos vemos cuando nos estamos acercando a Madrid la boina de contaminación y nadie puede sentirse orgulloso de eso. Es necesario hacer algo. Esa parte de inspiración viene de la propia necesidad que detectáis y que en un momento determinado toma cuerpo como para poder tener la referencia. Creo que si mantenemos la sensibilidad adecuada, todos en nuestro día a día conocemos a héroes y heroínas y hay que decirte una persona que para mí es referente y que me sigue inspirando, es una persona conocida, no es ningún secreto y es Steve Jobs. La figura de Steve Jobs puede resultar polémica en un momento determinado, pero creo que su capacidad de decir no se puede, su persistencia, por todos es conocido los éxitos, pero creo que se llega a eso de una forma determinada que él tenía. Era un genio, era brillante. Él habla de tres conceptos. El primero de ellos habla de conectar los puntos. De alguna manera, por simplificarlo mucho, dice, oye, hay a veces en la vida que haces determinadas elecciones en el que a priori a día de hoy o si miras hacia el futuro no tiene ningún sentido, ¿no? Y solo es hacia atrás cuando eres capaz de conectar estos puntos, ¿no? Comentábamos antes, yo elegí estudiar ciencias ambientales en un momento en el que lo del medioambiente era como más o menos incipiente, pero que no se entendía demasiado. Y claro, a día de hoy me veo en esta situación de, guau, es que puedo desde una compañía con ese ADN de sostenibilidad, de seguridad, de tecnología, poner mi granito de arena y hacer mejorar la vida en las ciudades. Hay otro concepto del que él habla que me parece apasionante y es, tienes que amar lo que haces. Es que no hay otra manera. Totalmente. Y a veces no es fácil encontrar qué es eso a lo que amas, pero no te puedes conformar, tienes que seguir buscándolo. Saber que me voy a morir, y la muerte es el destino final que todos compartimos, me hace evitar caer en el error de que puedo perder algo, ¿no? O sea, él dice, si te miras al espejo cada día y dices, oye, si fuera a morir hoy, me gustaría hacer lo que voy a hacer hoy, si la respuesta es no durante mucho tiempo, ya te imaginas, ¿no? Es que tienes que cambiar algo. Pero a veces, o sea, nos envolvemos en miedos o en ciertas limitaciones que uno mismo se autosabotea y al final dices, un momento, ¿por qué no? Tengo que intentarlo, tengo que arriesgar, porque no hay nada que perder. En ese sentido, súper simple y a la vez súper difícil es, o sea, tener el coraje de confiar en tu corazón y en tu intuición, que de alguna manera saben hacia dónde tienes que seguir.